Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de dos noticias vinculadas con el mundo del software libre que se han dado en poco tiempo. La primera, el Maratón Linuxero, que durante más de nueve horas emitió en directo ayer a través de YouTube y utilizando únicamente software libre, un macro podcast colaborativo. Y la segunda, los problemas financieros que ha tenido la Fundación Krita y cómo los ha solucionado. Ayer se produjo uno de los eventos relacionados con el software libre, más novedosos, o por lo menos yo no tenía constancia de ningún evento similar a lo que se produjo ayer, y es que un grupo de podcaster cuya temática principal es el software libre, se juntaron de forma telemática para realizar un podcast colaborativo, que aunque estaba anunciado en nueve horas, al final llegaba a las diez. Principalmente me gustó porque se trataron de forma bastante general los temas relacionados con el software libre sin centrarse en una sola distribución o en un solo escritorio. Por ejemplo, se habló de KDE y se habló de Genome, se habló de Ubuntu y se habló de Red Hat. No se circunscribió a una sola distribución, a un solo escritorio, como suele ocurrir en este tipo de eventos. Ni tampoco entraron en guerras sobre las preferencias individuales de cada uno, lo cual siempre es de agradecer. Antes de realizarse este evento ya se habían hecho varios ensayos y se estaban viendo ya por internet, pues a través de las redes sociales y a través de comentarios que había escuchado por ahí y mensajes por WhatsApp, o sea, ya me había llegado, porque esos ensayos ya iban generando comunidad, iban generando expectación para conseguir que este evento tuviera el éxito que tuvo. Además, el hecho de que apoyasen también empresas como PC Ubuntu o Slimbook o Band también le daba mayor credibilidad al proyecto. No solamente porque sorteasen cosas, que siempre es de agradecer, sino por la imagen profesional que transmitía. Por ejemplo, uno de los puntos que se trató en este Macro Podcast fue el tema de la producción de audio. Y una de las cosas que más me gustó de este evento es que se pudiese hacer todo con software libre. Muchas veces nos enfrentamos, tanto en nuestros trabajos como cuando hablamos con clientes, que hay cierta desconfianza hacia el tema del software libre a la hora de la producción audiovisual. Muchas de las empresas de software privativo dedican cantidades ingentes en hacer campañas contra el software libre y al final va calando en algunas cabezas el hecho de que no se pueda. Bueno, pues este evento, estas más de nueve horas de podcast distribuido y realizado todo con software libre, es una demostración de fuerza y una demostración de que realmente no hace falta software privativo para la producción audiovisual. Yo nunca me he encontrado con ninguna necesidad que cubra ningún programa privativo que no lo haya podido solucionar con software libre. Y creo que nadie de los que utilizamos habitualmente GeneoLinux, tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa, en nuestra vida habitual, nos hayamos encontrado con ninguna necesidad no cubierta por este sistema operativo y por el software libre en general. Sin embargo, el hecho de que este grupo de personas se haya demostrado esta casi hazaña ha sido una demostración que para mí tiene mucha más importancia que simplemente un grupo de personas que se han juntado para retransmitir un programa en distintos puntos del mundo, que además ha sido otra de las cosas bonitas de este proyecto, y es que ha abarcado distintos puntos del planeta, tanto a la hora de producir los contenidos como a la hora de los oyentes y de la gente que estaba tuiteando mientras tanto. Pero como digo, el hecho de demostrar que, por ejemplo, una cadena de radio puede trabajar única y exclusivamente con software libre es para mí el hecho más importante del evento de ayer. Luego, aparte, pues cosas bonitas, como por ejemplo, como decía antes, cada uno ha demostrado de forma individual sus preferencias y su campo de conocimiento y entre todos han construido un proyecto grande y muy interesante. Claro, esto, que para cualquier usuario de software libre es una cosa normal, muchas veces el que no utiliza software libre no llega a entenderlo. Y se pregunta, ¿cómo de forma descentralizada, simplemente mediante un orden espontáneo, en el cual cada uno aporta lo que puede, sin haber una jerarquía, una estructura detrás, pueden salir los proyectos de software libre? Pues precisamente por eso, porque no hace falta las estructuras, porque no hace falta las jerarquías y porque si cada uno aporta lo que puede, al final se construyen productos de la envergadura de GeneoLinux. Todo se ha gestado a través de Internet, todo se ha gestado a través de la comunidad, el que más o el que menos ha aportado, pues que si un tuit o un retuit o comentarios o mensajes, como digo, por WhatsApp informando a otra gente, bueno, pues al final hubo más de 4.000 oyentes. A ver, habrá gente que esto le parecerá una cifra pequeña, pero para un evento de estas características, y sobre todo para ser el primero, a mí me parece una cifra considerable. En cierto modo es como lo que pasó el mes pasado con Krita. La fundación Krita tuvo un problema con el fisco de los Países Bajos y estaba en una situación económica muy delicada. Bueno, pues hicieron un llamamiento a través de Internet, comentándolo con transparencia, y de forma espontánea la comunidad de usuarios de Krita ha aportado, sin tener ningún tipo de obligación, ojo, que es lo más importante, que han sido aportaciones voluntarias de gente que puede conseguir ese software sin tener que pagar, y sin embargo han pagado. Y ojo, no solo se han cubierto las necesidades, sino que han superado el doble de las necesidades que tenía. Por si alguien no conoce Krita, Krita es un programa de dibujo, que aunque permite también composición de imágenes en su retoque fotográfico, sobre todo es muy potente a la hora del arte digital. Permite trabajar con un montón de pinceles distintos, y sobre todo con una tableta digitalizadora permite hacer auténticas virguerías. Yo lo conocí casi de casualidad, probando hace tiempo Ubuntu Studio, apareció ahí en el apartado de diseño gráfico, un programa que ponía Krita, y con un logotipo chulo ahí, con una paleta y un pincel, y le di a ver qué era. Y a la interfaz me gustó bastante, me parecía muy clara, muy amigable. Empecé a leer documentación, vi videotutoriales en YouTube, y empecé a trabajar, primero haciendo las probatinas, y ahora para mí es el complemento ideal a GIMP. No lo sustituye, sino que lo complementa, aunque podría sustituirlo, pero bueno, al final, cuando estás muy acostumbrado a GIMP, es difícil dejarlo. Bueno, GIMP o cualquier otro programa. Lo más, el mejor programa es el que mejor conoces. Pero permite hacer un montón de virguerías, da unos acabados muy interesantes, como digo, el hecho de poder trabajar con tal cantidad de pinceles y tan configurables, da muchas posibilidades. Y esto es lo que ha hecho que la comunidad haya respondido a este mensaje, que es otra demostración de que, lo primero, que sea software libre, no significa que no tenga gastos, porque a mí me hace mucha gracia también esto, cuando hay gente que dice, bueno, entonces me ahorro el dinero del software. Yo siempre recomiendo una cosa, si gracias a utilizar software libre te has ahorrado un dinero, deberías pagar algo a las fundaciones que mantienen esos programas. Hay gente que está dispuesta a pagar por un sistema operativo, que no funciona, además, pero como me viene instalado ya en el ordenador y pago un dinero cuando compro el ordenador, pues ya asumen ese gasto. O cuando tienen que actualizarlo. Vamos a ver. Si tienes alternativas mucho mejores, utiliza las mejores alternativas. En este caso, GNU Linux, frente a cualquier sistema operativo privativo. Pero si estás dispuesto a pagar por algo que no funciona, por algo que funciona, por razón de más. Al final, Canonical, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, o Red Hat, o cualquier empresa que hace distribuciones de software libre, tiene una serie de personas contratadas, que esa gente come. Esa gente cobra un sueldo a final de mes. Unas infraestructuras que tienen que pagar allá donde estén radicadas, el Estado les estará cobrando impuestos. Entonces, no deberíamos entenderlo como algo gratuito, sino como algo que debemos pagar, aunque nos da la libertad de, por ejemplo, pagar de forma diferida. Claro que es una ventaja, por ejemplo, cuando alguien monta un negocio, el no tener que pagar licencias de software. Al principio, todos son gastos. Que si la oficina, que si el dato de autónomos, que si empieza a pagar impuestos desde el primer momento, que si paga la luz, que si paga el ayuntamiento, paga todo el mundo. Bueno, pues el hecho de poder retrasar un pago viene muy bien. Pero claro, si estamos ganando pasta gracias a que estamos utilizando un determinado software, es de recibo también aportar dinero a ese software. O plantearlo al revés, que es lo que realmente yo siempre recomiendo, aunque muy poca gente me hace caso, que es ¿cuánto dinero has ganado gracias a que utilizas software libre? Al utilizar software libre podemos dar resultados muy superiores a los que se utilizan con software privativo. El hecho de automatizar las tareas, como he comentado en anteriores capítulos de este podcast, eso genera mayor rentabilidad para la empresa. Por lo tanto, puede aportar un dinero, pues por ejemplo, a GIMP o a Blender o a Apache o a WordPress. Segundo, la calidad, como también he comentado otras veces, el hecho de poder analizar las tendencias y los gustos del destinatario final de un determinado mensaje, esto me refiero sobre todo al tema audiovisual, pero bueno, a cualquier otro campo también podría aplicarse, hace que el producto sea mucho mejor que si utilizásemos software privativo. Por lo tanto, si damos un mejor resultado, generalmente los clientes pagan más porque damos un valor añadido. Entonces, como damos un valor añadido, estamos optimizando gastos, el cliente paga más y a la empresa productora le cuesta menos, esos márgenes se pueden destinar todo o en parte a la financiación de software libre. Supongamos que montamos un negocio de diseño gráfico, por poner un ejemplo, siguiendo con el tema de Crita y de GIMP. Primero, compramos unos ordenadores o utilizamos los que ya tenemos que no necesariamente tienen que ser tan caros como los ordenadores que usan software privativo. Es decir, ahí tenemos un ahorro. Segundo, el software no necesariamente hay que pagarlo en el momento de la instalación o en el momento de la adquisición. Por lo tanto, hay un segundo ahorro y hay una ventaja competitiva al que sí que está pagando desde el primer momento ese software porque el hecho de tener un ligero colchón económico siempre ayuda para el desarrollo de cualquier actividad. Tercero, podemos saber de forma fehaciente las tendencias de mercado en cada momento. Por lo tanto, la calidad del producto es mejor que si se utiliza software privativo y por lo tanto, no solamente la inversión es menor sino que el precio que está dispuesto a pagar el cliente es mayor porque obtiene un rendimiento real. No es simplemente que le hayamos hecho un diseño chulo, no, es que le hayamos hecho un diseño que le ayuda a vender. El cliente que paga por un producto, en este caso, por un diseño, lo paga porque quiere obtener un beneficio. Si le garantizamos que obtiene ese beneficio, está dispuesto a pagar un mayor precio que si simplemente le hacemos una cosa chula. Entonces, si nos cuesta menos y ganamos más por una cuestión meramente ética y no porque lo obligue nadie, deberíamos destinar a final de año la parte de los beneficios que consideremos que vienen directamente vinculado por ser usuarios de software libre. Y luego ya allí podremos decir si va para GIMM o va para Blender o va para Krita. Muchas veces es muy difícil decir el 33% para una fundación y el otro 33% y 33% para otra y otra. Pero bueno, más o menos siguiendo con el ejemplo. Estamos haciendo diseño gráfico sobre todo será gracias al sistema operativo, gracias a GIMM y gracias a Krita. El software libre no significa que sea gratis, los hackers también comen todos los días y como dice el refranero español de bien nacidos es ser agradecidos. Y esto mismo me lo aplico para mí y les doy las gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y les espero en el próximo capítulo.